Saludos, saludos mi tribu hermosa sin importar sexo, género, preferencia, amor para todos. Échate para acá, que te quiero contar algo que te puede cambiar la vida y si no ahora, a futuro. Quiero hablar de la gente que piensa que la edad es la que determina los sueños. ¡Qué gran error! La edad no determina los sueños porque los sueños no tienen fecha de calucidad. Ahora, eso quiere decir que usted no puede permitir, ni permitirse, ni que nadie le diga, ni de que usted empiece a pensar así como que ¡Ay, se me pasó el tren de la vida! Ese sueño que tuve, ya, no lo debería tratar de realizar, es muy tarde. Ese sueño que se me acaba de ocurrir porque, no sé, escuché a alguien, leí un artículo, lo vi en la tele. No, ya, yo no soy para eso. ¿Quién le dijo a usted que usted no está para eso? La sociedad, usted mismo. ¿Cómo? Pues cambie, cambie de manera de pensar. Les repito, los sueños no tienen fecha de calucidad y no se le ha ido ningún tren porque usted debe empezar por dar gracias por la bendición de que ha llegado a cierta edad porque hay gente que se queda en el camino, muere muy joven y si ya usted alcanzó una edad madura, usted lo que debe estar es feliz y agradecer todos los días cuando se levanta por la mañana esa oportunidad que le ha dado Dios, el universo de estar aquí en ese plano. Entonces hay que aprovecharlo. No se puede quedar uno tirado en la cama pensando que ya está viejito o viejita. Eso no es cierto, eso está aquí. Claro, de repente te duele más un codito de lo que te dolía antes, caminar ya no es lo mismo, pero eso no quiere decir que tu espíritu esté afectado. Tú puedes seguir soñando. Mira, yo recuerdo una historia que me viene ahora a la mente de cuando yo era jovencita que mi abuelo paterno decidió comprarse un curso para aprender inglés. Y hubo gente en la familia que lo criticó. Ay, pero ¿para qué está gastando ese dinero? Si total ya está mayor, ¿para qué va a querer aprender inglés? No se le va a pegar nada. Mire, número uno, el dinero era de él, así que todo el que opinó estaba fuera de lugar porque era su plata. Número dos, él estaba en ese momento ejercitando su derecho a querer aprender algo, lo que siempre es positivo porque mientras más mantengamos la mente ejercitada, mejor nos va a ir. Así que de por sí, él estaba haciendo desde mi punto de vista lo correcto. Nunca permitas que nadie en tu vida entre y diga lo que puedes o no debes hacer, sobre todo cuando es algo que alimenta tu espíritu. Y eso de los sueños es muy relativo porque mira, eso va cambiando. Puede ser que, sí, que ahora tú quieres realizar un sueño que tuviste a los 20, pero puede ser que ya ese sueño de los 20 ni te interese. Es un sueño nuevo, algo que viste, algo a lo que te expusiste y que te motivó a que ahora quieres ir allá afuera y probarlo. ¿Y por qué no lo vas a hacer? Porque tienes 50, porque tienes 60, porque tienes 70, porque tienes 80. ¿Qué importa un número para que tú renuncies a ser feliz y hacer algo que te hace feliz y que, quién sabe, pueda ser feliz a mucha gente, ayudar a mucha gente? Eso obviamente depende de qué sueño hayas escogido. Pero lo que no puedes hacer es renunciar a él. Te lo digo de todo corazón. Quien te da esa información, te repito, está equivocado, está equivocada. Es el momento de ponerte de pie, olvidarte de lo que digan los demás y lanzarte a lo que siempre has querido hacer o algo que nuevamente, o de nueva cuenta, ahora has decidido que te gustaría hacer. Y siempre dicen, no, porque fíjate, no puede ser un trabajo porque a la gente mayor no la contratan, siempre contratan a los jóvenes. ¿Quién te dijo que un empleador o que la sociedad puede determinar tus sueños? Entonces emprende, haz algo por tu cuenta. Ya esperemos que a esa edad puedas tener unos ahorritos y te los compras tú. Y tú te metes en ese emprendimiento, lo que sea, lo que no puedes es renunciar. Porque a la vez que renuncias, en realidad ya estás camino al cementerio. Porque el cementerio precisamente de la vida es terminar con los sueños. Te lo digo, sé lo que te estoy diciendo, te lo digo de corazón, te doy ese mensaje y quiero por favor que reflexiones que lo pongas en práctica. No quiero que mi tribu, nadie de mi tribu, renuncie a sus sueños.